Ya, tú Mami, mándaselo a la abuela Fuerte, que haga ¿A dónde? Para abajo, que haga No, 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 estoy muy duele Sara, este dibujo te tranquiliza Déjame tocarte Somos tú y yo, mira Te tranquilizala A ver, hijo, hija A ver, Sara, míralo para que no te dé miedo A ver A ver, me apagó la muestra Agárrala, George, abrázala Abrázame fuerte Eso, a ver Abre el pico, perico ¿Dónde está el diete? Está muy chiquito ¿Estás lista? Ajá A ver, vamos a intentarlo A la de una A la de dos ¿Lo estoy jalando? No, no te quites No te quites, hermosa Mira, ya lo tienes salido Es normal, amor No pasa nada A ver Gozala A ver Abre el pico, periquito ¿Dónde está el diente? ¿Estás listo? ¿Lista? Sí Una ¿Ahí duele, Sarita? Mamá, pero que se me caiga Solito el diente Mamá, que se me caiga solito el diente Está platicando Sí Que se me caiga solito el diente Sí Se me caigó Ya Ya pasó Ya pasó A ver Ya pasó Ya pasó Eso Muy bien